Bienvenidme, Teddy. Ya estoy bien. Veste de aquí. Oh, es cierto. He oído que Nana-chan... He oído de Nana-chan hace un poco... He oído de Nana-chan que estáis... Hace alguna temporada que estáis criando verduras. No es justo. Quiero... Quiero... Criar verduras yo también. No, no... Teddy ha ido fuera. Teddy... ¿Qué...? Puedes oír la voz de Teddy. ¡Uh! ¡Ah, de frío! ¿Qué es esto? ¿Qué es que...? No me toques las verduras. No están plantadas. Es que nieva. ¡Sensei, mira esto! ¡Ven! Cava conmigo. Espera, hace frío. Así que voy a cambiar menos. Hemos movido un puñetero músculo. Tú acabas de mejorar. Así que sea mejor que te abrigues. ¿Qué estás haciendo, Teddy? No. ¿Has visto tu muñeco de nieve con tu cara? No. ¿Qué estamos tocando? Ah, ya me acuerdo para qué servía esto. ¡Aquí, aquí! ¡Intenta acabar aquí! ¡Mira, Sensei! ¡Algo está saliendo! ¡Has encontrado bichos hibernando en el suelo! ¡Has encontrado meiucrique! ¡Tontunas, tontunas, tontunas, más tontunas! ¡Oh! Así que cuando nieva... ¡Las bichos se entierran en el suelo! No, siempre se enteran en el suelo. ¡Ja, ja! ¡Son tan tímidos! Apuesto a que Anachan se sorprenderá cuando le contemos que hemos recogido de la siembra. Un bicho. ¡Ah, Sensei! Se me están enfriando las manos. No podemos hacer que te enfermes otra vez. Vamos adentro a calentarlos en el Kotatsu. Ahora, en lugar de criar verduras, podemos coger bichos. Ahí, en lugar de donde siempre. Eso ha sido divertido. Las manos se están helando y no hubiéramos sido capaces de criar verduras. Pero ha sido divertido, hagámoslo alguna vez. Cuando se acumule la nieve ya no puedes plantar verduras. Sin embargo, puedes buscar insectos hibernando. Usa las herramientas de jardinería cuando quieras buscar insectos. ¿Podemos trabajar como tutor? Pues ya está. Buscar insectos, sin embargo, de esta forma creo que va a hacer que pierda el día. No estoy seguro. Pero ya no necesito más bichos. Tengo una colección, es ridículo. Vamos, sin embargo, a... Mara. Aunque sin Mara. Le enseñaremos a Yosissune al chiquillo y seguro que le explota la cabeza o algo. No lo va a comprender lo cheta que está esa persona. ¿Puedo simplemente gizcar aquí? El jardín está cubierto en la nieve, no. No puedo, vale. Vamos a pegar collejas. Vamos a calentarnos las manos, ya verás. Ya que tienes a Yosissune, tu relación con Su va a mejorar. Porque va a decir, Dios, qué cheta está esta persona, no me lo puedo creer. Y efectivamente. Has collejeado a Su, tus manos han entrado en calor. ¿Va a salir esto en los tests? Si lo va a hacer, quiero saber alguna forma de memorizarlo. Empiezas a explicarlo de una forma fácil de entender. Tengo un... Un examen muy importante a la vuelta de la esquina. Va a cubrir mucho material, mucho temario. Ah, bueno. Estaré en cabeza de clase, esta vez también. No perderé. No voy a perder. No es una competición todo, chiquillo. Ven que te collejeé, a ver si lo entiendes. Su parece... Angustiado. A pesar de lo que ha dicho. Ey. Sacar buenas notas. Ser bueno en los deportes. Ser... Divertido. Al hablar contigo. Y tener buen aspecto. Ser bonico de cara. ¿Es posible que alguien sea todas esas cosas? ¿Conoces a alguien así? Lo conozco. No. O. Este tío. Señalándose a uno mismo. No, sí. La cultura japonesa es lo peor. En Corea es hasta peor. Dios. A saber. Ni quiero. Pero... Sí, no. Pero... Lo de... Los estudios en Japón y toda tontería es... Muy hardcore. Este tío... Así. Ey. En plan así. Ey. Elfons. ¿Quieres decir tú mismo? Ja. Eres... Muy creído, ¿verdad? Ey. Tengo todas las estadísticas al máximo. Je, je, je. No odies. Ama. Enseñame el camino. Sue se ríe. Tienes que... Aprovecharte de toda la gente que puedas. Básicamente, enlaces sociales. Piensa en tus amigos no como en amigos, sino como en cartas de una arcana. Y tienes que quedar como... Diez veces con ellos. Veinte. Porque tardarás más en subir. Pero mira a Maraikaya. Copón. He estado teniendo este sueño últimamente. Cuéntamelo. Va de sueños la cosa. Yo he estado soñando con una tía imaginaria. Creo que es imaginaria. Puede que lo sea. Puede que no. En mi sueño estoy en un tren. Va acelerando y acelerando, pero no sé hasta dónde llevan las vías. No hay salidas, así que no puedo salir. Pero hay alguien que viene en el vagón de detrás mío. Puedo oír que se abren las puertas y pasos. No sé quién es y me entra miedo. Todo el tiempo que tengo este sueño... No, cada vez que tengo este sueño, la persona se acerca a un vagón más cerca de mío. Tienes que estar cansado. Tienes que estar poseído. O la respuesta correcta para interpretar sueños que es... Quieres follarte a tu madre. Básicamente, todas las cosas de interpretar sueños quieren decir que quieres tirarte a tu madre. Es siempre. Siempre. Seguro, además. Tienes que estar cansado o tienes que estar poseído. Pero en el fondo es... Quieres tirarte a tu madre. Está clarísimo. Tú vas a cualquier psicólogo. He tenido este sueño que... Quieres tirarte a tu madre. Ya está. Básicamente, no hay más... No hay más explicación. Ante la duda... Tienes que estar... Cansado. Probablemente. Aunque en el fondo quieres tirarte a tu madre. No te preocupes. Yo también. O sea que... No pasa nada. También quiero tirarme a tu madre. Efectivamente. Para eso vengo aquí. Es mi otro motivo para venir, además de la pasta. El... Las únicas veces que tengo para descansar es cuando estoy durmiendo. Y ni siquiera puedo hacer eso ahora. Quiero ser libre. La cara de Sue. Palidece. Si no estoy... Al cien por cien. A lo mejor que puedo. Sue de repente parece atormentado. Preguntarle qué le preocupa. Animarle o dejarle solo. Preguntarle qué le preocupa. Animarle. O... Dejarle tranquílico. O darle collejas. Collejas es bueno. Chiquillo, no te preocupes. Y ya está. Son collejas... De padre. Son collejas... Sin maldad. En plan... Amigos. En plan colegas. ¿Qué te pasa, alma de cántaro? Nada. No me preocupa nada. Sue parece que no está dispuesto a hablar con ello. Tío, tengo la expresión al máximo. No quiero ser odiado. Dos notas musicales. Podría haber sido peor. Por favor, vuelve otra vez. Y dale más collejas. Sue parece... Desalentado. Parece que Sue está empezando a sincerar contigo. Tu relación ha mejorado. Y... Tu mar ha crecido un poco más esa noche. Nivel 8. Eso es bueno. Más collejas. Mientras podamos siguiendo darle de collejas... Estala todo bien. Tu arcana de la torre ha mejorado. Un momento. ¿Qué persona de la torre habrá después que... Yoshimitsu, básicamente. Aunque se llama Yoshisune, pero es Yoshimitsu. Terminas el trabajo y te pagan otros 10.000 yenes de Lala. Maravilloso. Ya no es solamente nieve. Es nieve y nubes. Oh, no. ¿Quién quiere quedar? Naoto, vale. Menos mal. Senpai, ¿puedes venir conmigo después de clase? Pasa el día con Naoto. Luego si eso. Oh, ya veo. Si tienes tiempo, por favor, ven a verme. ¿Qué haces después de clase? Kanji? Tenemos un problema. Tenemos un problema. Tenemos un problema. Ah, Manimekun, tienes algo de tiempo libre. Después de clase hoy. Hay algo en lo que quiero saber tu opinión. Así que, de todas formas, espero que estés libre. Yukiko quiere hablar de algo. Tal vez deberías caer con Yukiko después de clase. Ahí estás, Sensei. Hey, ha pasado un tiempo desde que vine a clase. Todos los días son geniales aquí después de todo. Es algo de lo que quiero hablar contigo. Una charla hombre a hombre. Es entre nosotros dos y las cosas que te hice cuando dormías. Si tienes tiempo, ven a Yunes. Cruz a los dedos, Sensei. Parece que te quiere hablar de algo. Deberías quedar con él después de clase. Solo esos dos. Interesante. Las claves se han terminado por hoy. ¿Qué vas a hacer hoy? Guardar. Definitivamente guardar. Esto es importante. Esto es importante. Esto es importante. Podemos quedar con Naoto, podemos quedar con Yukiko o podemos quedar con Teddy. Me lavo las manos. No quiero... Yo no tengo ninguna responsabilidad con lo que pase aquí. Así que... Decidir. Naoto, Teddy, Yukiko. Esto no se sabe lo que es. Spoilers. Uy, Black Frost. Es verdad. Decidimos dentro de 5 minutos. Voy a intentar coger al bicho. Jaja, Yopihara. Qué mona. Quiere quedar. ¿Podemos usar la máquina del tiempo? No hay máquina del tiempo que valga. Kanji no ha venido a darme por culo. Aunque Kanji seguramente también. Kanji, Naoto, Yukiko o... Teddy. Y Teddy es la primera vez que puedo quedar con él porque siempre ha tenido enlace social automático. No hemos sacado nada. Quiero ese Black Frost, por favor. Yukiko parece que es lo que más. Ha sido capaz de cosas. Venga, dame el puto Black Frost. Me pregunto si alguien querrá ver la película esta de las narices de Obatar. ¿Será el oso? ¡Ay Dios! Tengo que buscar al gato también. Hemos quedado en que Yukiko, ¿verdad? Yukiko, al final. 100% seguro. Mientras voy a ver si está el gato por ahí. Y voy a darle un puñetero de atún. Seguro que está en el río otra vez, espero. ¡Ey, gato! ¡Miau! Parece que se ha dado cuenta, bla, bla, bla. Peces, 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 peces. ¡Atún! ¡Miau! ¡El gato! Un poco familiar, que no ha visto nunca. Ha cogido y se ha llevado el pez a alguna parte. Un cojón. Los atunes, eso se lo lleva un gatico así minúsculo. No crees que vuelva hoy. Ya vendrá otro día. Ok. Yukiko, ¿seguro? Unos y tres. ¿Sí? Yukiko, tal vez. Mira a ver si está Kashiwagi. Creo que no la he visto. Pero creo que eso es más tarde. De todas formas, tenemos que volver aquí. Casi igual que no está. Yukiko. Una, dos y tres. En el suelo. En el sofá. Pero en el suelo. ¡Oh, anime-kun! ¿Tienes tiempo más tarde hoy? No tiene que ser durante mucho tiempo, pero... Quiero pasar algo de tiempo contigo. Parece que Yukiko quiere hablar de algo. ¿Quieres pasar la tarde con Yukiko? ¡Afroacertijos! ¡Oh! ¡Espera! Bueno, te veo más tarde. Espero que esto no cancele quedar con ella como pasa con María a veces. Dios, qué forma de dar largas más descarada. ¡Ey, Afro! Se me olvidó que no cumplió tu misión todavía. ¡Ey, colega de acertijos! ¿Cómo va tu funk? Se me ha olvidado mirar el acertijo. Era Brasil, Alemania y no sé dónde más. Solo me acuerdo de esas dos siempre. Inglaterra, Uruguay. O Inglaterra, Uruguay. Porque España ya hemos visto que no era. El Afro es más importante. Toda la razón. Vamos a Yukiko. ¿Puedes quedar hoy conmigo? Es muy importante. Lo siento, tengo que quedar con un Afro. O sea, si fueras Afro, me lo pensaría. ¿Uruguay? ¿Alguna gente del público? Están, digamos, al borde de sus asientos. ¿Creen que ya se ha terminado? Bueno, se ha terminado. Has... Me has dado la vuelta por la espalda y has marcado. No sé de qué estás hablando. Correcto. Brasil ha ganado la mayor cantidad de copas del mundo. Esto es para 2008, cuando desarrollaron el juego. Con 5. Italia con 4. Ah, Italia era la otra. Alemania, 3. Y Argentina y Uruguay, ambos tienen 2. Y Argentina debe ser otra de las que me dijo. O sea que Uruguay. Era copas del mundo ganadas de fútbol. Y con eso te has ganado... Porque es lo que sea. Esto no son acertijos ni nada. Es casualidad, prácticamente todo. Y con eso te has ganado el... Trofeo del corazón de... O sea, del... Perdón. Del cerebro de oro. En lugar de la bota de oro. O el balón. O el guante también había, ¿no? Has resuelto todos mis acertijos. Somos realmente hermanos de acertijos. Este acertijo es una puta mierda. Veo que... Ahora... Eres más que eso. Eres un héroe de acertijos, tío. Como el auténtico era de los acertijos. Déjame que te cuente esto. Déjame que te dé esto. Es un pequeño agradecimiento por las batallas que hemos tenido. Has ganado comida de alma. Vaya gilipollez. Ah, mierda de recompensa. Esto... Esto es un recuento de votos. Esto es un timo. Que no me valen el dinero. Gracias, héroe de acertijos. Esta última batalla es lo que mi alma necesitaba para mantenerme... Funky, básicamente. ¿Sabes? Estudiar para el examen de entrada a la universidad. Será... No será nada comparada con las batallas de acertijos que hemos tenido. Mucho amor. Paz y amor. Claro que sí, colega. Esto no... Esto era. ¿Quién ha ganado más copas del mundo? Sin decirte quién ha ganado más copas del mundo. Esa es una mam... Tontería. Por eso sabemos que al tío del afro le gusta el fútbol, pero no puede jugarlo porque no puede dar golpes de cabeza. Porque se le despeina el afro. O sea que eso. Yukiko, ahora sí. Ahora sí. ¿Ves? Solamente tenía que contestar cosas sobre copas del mundo. Cosas de tíos. No lo entenderías. Amor entre afros. Y... Tío con el pelo blanco. O sea que también es un bicho raro. Pasar tiempo con Yukiko. Eso es genial. Gracias. Yukiko parece feliz. No desaparece el afro. El afro no está muerto. El afro vive para siempre. ¡Ey! Ropa de invierno. Nuevo. En donde el río y tal. Siento pedirte que vengas aquí tan repentinamente. Se siente un poco... ...incómodo. Me sentía un poco incómodo yendo a casa hoy. ¿Qué pasa? A mí me parece bien. Por mí bien. ¿Qué pasa? O por mí bien. Lo de que me vengas a traer aquí y tal. Evento raro, pero me ha jodido que tenía un enlace social a punto de llegar ahí a... ¿Cuánto? ¿Nivel 8? ¿Nueve? Una nueva mesa para follisque, tal vez. ¿Qué pasa? A mí me parece bien. No tengo nada en contra. Hace fresco. No nieva hoy. O sea que vale... Oye, es una buena forma de entrar en calor. ¿Qué ocurre? Eh, bueno... Jugo parece que está incómoda. Hombre, es que el banco es de madera, te clava las tías en el culo, normal que estés incómoda. En realidad hoy es el día del consumidor para mí hoy. Es un día en el que los empleados de la posada se turnan para ser clientes. Eso es bueno. Lo hemos hecho de vez en cuando, durante una temporada, pero he decidido participar también. He decidido ver, desde el punto de vista del consumidor, si nuestra posada realmente es satisfactoria. ¡Ja! Entonces yo seré el encargado esta vez. Así que he pedido que me apunten. ¿Será satisfactoria o no? Ya veremos. Bueno, es una... Buena. Es una cosa genial. Es una buena cosa de hacer. Buena iniciativa y tal. Suena realmente dedicada. ¿Eso es bueno? O... Tú, en lo personal, pareces muy dedicada y tal, aunque es la primera vez que lo haces. Pero bueno. Su enlace social era lo de... La posada y no la posada y tal. Las dos respuestas son positivas realmente. Es una cosa buena que hacer desde el punto de vista de ver si de verdad es satisfactoria la posada y tal. Pero esto es más en general refiriéndose a la posada y esto es más refiriéndose a ella. Pero bueno. Es una buena cosa. ¿Eso crees? ¿Eso crees? Estaba... Avergonzada. Esto iba a ser dijéramos lo que dijéramos. Está sonrojándose. Hice de clienta una vez antes. Y... Pero me hice un poco... Me sentí un poco incómoda. Es extraño que mi madre y todo el mundo me dijeran cosas como bienvenida a mí. ¿No te dan la bienvenida cuando llegas a casa? ¿Qué te dicen directamente? ¡Ponte a fregar! Por eso quería estar fuera de eso, de lo de hacer de cliente. Un poquito más. Ah, pero... Me... Me lo he buscado yo sola. Yueko está sonriendo... Débilmente. Le dije a todo el mundo en la posada que no... Que no tenía planeado... Que no había planeado... Ser la siguiente manager que planeaba dejar Inaba. Pensaba que... Ah, vale. Pensaba que sería yo... Dejándome... Dejándolo claro... O... Sincerándome con todo el mundo. Pero ellos se rieron... Y dijeron que eso ya lo sabían. Y sin embargo ahora no. Ahora vas a seguir... Sí que lo vas a heredar. A que jode. Me hizo darme cuenta de lo pequeño que era. De lo pequeña que era. Estaba rodeada de buena gente y no entendía eso para nada. Estaba convencida de que tenía que soportar mis problemas sola. Me engañé a mí misma mirando... O evitando... Sí, ignorando las pequeñas... Oportunidades y solamente poniendo mis esfuerzos... En dejarlo todo atrás. Pero después de hacer tan... Buenos amigos como tú y Chie... Me di cuenta de una cosa. Creo que es la primera vez en tu enlace social que mencionas a Chie. Raro. Tan buenas amigas que sois y tal. Pero si voy a dar un paso... Cada vez para irme de aquí... Cada paso que solía dar... Me llevará a un sitio donde no quiero estar. Que forma más complicada de decirlo. Y si sigo desviando mis ojos... Algún día me encontraré ciega... De a todo. ¿Qué estamos hablando? Pero cuando abro los ojos... Veo lo vasto que es el mundo. Si estuviera sola... Creo que sería increíblemente aterrador. Todo esto es para decir... Vente conmigo a la posada, ¿no? Y vamos a... ¿No? ¿Un rato? ¿Es eso? Estoy sola en casa todavía está Teddy. ¿Pero a quién le importa Teddy? No, estamos hablando de lo mismo. Pero afortunadamente estoy rodeada de gente amable y... Que me dan apoyo. Pero... Ahora espero que pueda... Convertirme en alguien que pueda... Apoyarles... A cambio. Yukiko está sonriendo... Animadamente... Interrogación, exclamación... Foyisque espiritual... Exclusivo de Golden. En el corazón de Yukiko, haber desarrollado... Haberse... Desarrollado durante este difícil año... Le hace obtener... Un poder... Aún mayor. Y ahora su persona se ha vuelto ligeramente dorada. Eh... Dorada mola. Tiene escudos o algo así. Tiene una espada. Antes no tenía. La persona de Yukiko ha renacido otra vez más. Porque es gratis. Aquí tenemos dos evoluciones. Amaterasu se ha transfigurado en Sumo Okami. Amaterasu mola más. Pero bueno... Sumo Okami. Y le da... Una nueva habilidad... Que estará muy cheta. ¡Oh Dios! Esta habilidad... Creo que era una de las mejores de fuego. Y si hubiera tenido... Carga mental... Es... Muy... Muy cheta. Esta persona no puede recordar más habilidades... Que olvide algunas. Es daño severo de fuego contra todos los enemigos. Marahidine... A tomar por culo. A Hidine se queda por si las moscas. Solamente atacaba a un enemigo. Es una técnica muy cheta de fuego seguro. Y esto con carga mental es como... ¡Hala! ¡Hala! Festival del humor. ¿Mi persona? Lo ves. Así que todavía puedo cambiar. ¿Mi persona? Ya veo. Así que todavía puedo cambiar. Ya, yo cambio cada cinco minutos. Desde que... Me enamoré de ti... Me siento... Como si estuviera cambiando en alguien completamente distinto. No... No cambies. Tengo que tener ya... Tengo que seguir en la pista ya mucha gente distinta... Para que encima te conviertas en otra más. Con una sola me vales. Que tengo que preocuparme por demasiadas tías ahora mismo. Me sigo encontrando nuevos... Caras, nuevas facetas de mí mismo... Que nunca me había dado cuenta antes. Y me gustan todas y cada una de ellas. Me haría feliz que tú también... ¿Podemos ir a la posada de una vez? Por favor, continúa siguiendo a mi lado. ¿En la posada? ¿No? Vamos a la posada. ¿Sientes el amor incondicional? Esa palabra incondicional va a ser importante. Apuntémonosla. Incondicional. De Yukiko. Solo por si acaso. Pasas el tiempo hablando de todo tipo de cosas con Yukiko hasta que oscurece. Pero vamos a la posada, Copón. ¿Alguna habitación te tendrán que dar? ¿No eras cliente? Vamos a una habitación ratete. Seguro que tenéis hueco. En invierno no creo que venga mucha gente. Eh. Oportunidades perdidas. Muchas gracias. No.